¡Hola! Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bienvenido nuevamente, ¿no? Sí, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Davis. Davis, Davis. Davis, que se escribe David. Daviz. Ah, Daviz, Daviz. Daviz, así es. Daviz, pero se pronuncia Davis. Daviz, ¿cómo has estado? Bien, tranquilo, preparándome. ¿Cómo te va con el... Preparando, perdón, te derrumpí. Sí, preparándome con mi banda, haciendo cobre del artista que tengo en mi casa. ¿Mejorando la imitación? Sí, yo creo que sí. ¿Vienes con el mismo personaje? Así es, sí. Ok, te escuchamos, Daviz. Mucha suerte. Dino fuerte y en eres y canta. Yo soy Gustavo Cerati. Y... Yo soy Gustavo Cerati. Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos y nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer con un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despiertan Cantemos Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Davis Entre tus piernas Yo voy a decir que sí Bienvenido Davis Bienvenido a la siguiente ronda Gracias 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 Gracias